En medio del desierto de Cuatrocínegas, Coahuila, los hombres cocinan. Lo que usted mira es como le arrancan una acera natural a una planta del desierto llamada candelilla. Sí, así es. Así es. Así ha sido toda la vida, desde que mi papá comenzó a trabajar aquí. Sí. Los hijos de Gumercindo apenas vienen bajando de la montaña con varios atos de candelilla. ¡Vámonos con la yegua, hijo! ¡Vámonos con la yegua! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Quítalo de la yegua! ¡Arriba entre la yegua, hijo! Este lugar lleva por nombre los cuates de Australia. Todos se dedican a lo mismo. De hecho, hay 3.500 candelilleros que explotan el desierto y que están diseminados en 230 ejidos del norte del país. Está retirado, sí está retirado. Nosotros estamos como unos 20 kilómetros fuera de aquí del rancho. Se imagina 20 kilómetros para ir, luego recorrer los otros 20 para acá. Está hablando de 40 kilómetros. Una vez que los semanojos de candelilla se han acomodado en las pailas de agua hirviendo, el ácido sulfúrico hace la magia. Ya cuando se asienta aquí en el... donde le estamos echando ya la... se asienta lo que es el... lo que es la acera. Queda arriba. Y ya la sacamos y la echamos en los... en los botes. Ya para que se... ya se seque y ya para venderla. Me decías de las manos que... ¿Cómo les quedan? Mira. No, pues quedan... ya quedan negras, ¿no? Ya no hay manera, Iba. Aquí se blanquean, ¿sí, no? No, ya no. Pues, pues, mire, los callos, mire. Sí. Está bueno. ¿Cómo ve el trabajo? Muy bien. Trabajo es un trabajo que, pues, ¿qué hacemos? Tenemos que jalar. A pesar de que el trabajo se ve rudo y cansado, la recompensa vale la pena. Ganan dinero de acuerdo a como quieran trabajar. Hay un candelillero que puede sacar hasta 300 kilos, que vale 110 pesos el kilo, más de 30 mil pesos y en 20 días o póngale en un mes. El cerote de la candelilla es llevado a las ciudades para una segunda refinación y para su venta. Tiene infinitos usos la candelilla. Se usa desde lápiz labiales, que es uno de sus mayores usos, desde los chicles, alrededor de los chicles, el polvito blanco que le ves es cera de candelilla. Se usa en cosméticos, en medicinas, hay muchas medicinas que usan la cera de candelilla. Y por más artesanal que se ve el asunto, México produce 3 mil toneladas de candelilla por año. El 90% de ellas se exporta. Producción Pedro Cortés y Sergio Jiménez. Yo soy Nacho Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Nismalera entre burros, vaca, yegua, así toda la nismalera. Uno dice, como está llegando ahí más al lago, ¿eh? Nismalera entre burros, vaca, yegua, así toda la nismalera.